Y por otra parte, sumamente preocupada, se encuentra una madre de un paciente oncológico porque está a punto de cumplir su mayoría de edad y teme que por esta razón se dilate el trasplante de médula que tiene pendiente y está gestionando desde hace seis meses. Ante la ley, los menores de edad tienen prioridad en sus tratamientos, pero John Jairo Gómez cumple 18 años en febrero y esto genera zozobra por saber qué pasará con su trasplante de médula. Se me demora porque ya como es mayor edad, ya es un proceso, tengo que hacer corta y corta, papel y papel es un proceso largo, van a las clínicas y ahí hay la clínica de San Luis, creo que me lo pasan para otra clínica y eso es lo que yo no quiero porque es un proceso muy largo y soy una mujer sufriera y pobre, estoy aquí sin nada. Ellos llegaron de Río de Oro en el departamento del Cesar y llevan seis meses en Bucaramanga en el tratamiento y a la espera de una solución definitiva. Es muy necesario, muy urgente porque él ha estado mucho recaída de los quimios y los médicos me han dicho que tiene que hacer el trasplante muy pronto para que no le den muy fuertes los quimios. No puedo ir a mi casa, a mi hogar, quedo allá por estar conmigo, en la salud de mi hijo, eso es lo importante, pero tú sabes que el implante es el hogar. En la EPS Comparta Salud aseguran que la orden para el trasplante de médula está desde el 27 de noviembre, pero dependen de la disponibilidad de las IPS y las agendas de los médicos.